Hola familia, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero compartirles algunos tips para que ustedes puedan tener éxito en uno de los temas más importantes que debemos considerar al momento de emigrar a otro país. Y este tema es el de los idiomas. Específicamente les voy a hablar de dos idiomas. El primero de ellos es el inglés. Que siento, este es un idioma que te va a servir para toda la vida. Sea para tu vida profesional, que para tu vida personal. Te va a permitir ampliar incluso toda tu red de contacto. En especial si eres una persona emprendedora, ya que... O incluso si eres un estudiante, ya que hay muchos cursos gratuitos que puedes tomarlo. Y habitualmente estos cursos se encuentran en inglés. Es más, muchos máster en distintos países consideran el inglés como un idioma en el que se van a impartir estos cursos, estas clases. Es más, por ejemplo, si viajas a Rusia, si viajas a Italia, si viajas a Francia... Muy probablemente en estos países en los que te vayas a encontrar, vas a tener al menos una persona que esté ejerciendo alguna profesión hablando en inglés. O incluso ya te encuentres trabajando, créeme que una persona que cuente en su currículo, que tiene el inglés como una herramienta, va a poder tener muchas puertas abiertas, va a tener muchas más posibilidades. Personalmente yo he visto que a una persona, a pesar de que está muy capacitada, de que cuenta con certificaciones, no ha podido tomar un puesto de trabajo justamente porque no tiene el tema de los idiomas en su currículum vitae. Es más, personalmente les quiero contar una experiencia, cuando a mí me ascendieron en un trabajo, uno de los exámenes que tuve que cumplir fue la clasificación, es decir, ver en qué nivel de inglés yo estaba para poder ascender a este curso, bueno, a este ascenso de trabajo, obviamente con mejores ganancias. Por otro lado, les cuento que yo estoy viviendo aquí en Italia más de un año y medio y he escuchado que muchas personas creen que el italiano y el español son iguales. Y aunque en realidad sí hay algunas palabras que son muy parecidas en ambos idiomas, la realidad es que si no las he estudiado no te vas a poder comunicar al 100%. En este caso, lo que yo recomiendo siempre es que estudien antes de venir o incluso si ya estás aquí en Italia o en el país en el que tú has decidido emigrar, hay muchas opciones para que puedas estudiar. Por ejemplo, aquí hay distintas asociaciones que incluso de forma gratuita van a poder dar clases en italiano. Por otro lado, hay muchas plataformas incluso en internet que te permiten aprender el idioma. Al final de este video, es más, les voy a compartir dos webs totalmente gratuitas para que ustedes vayan y aprendan y practiquen el italiano, porque sé que muchas personas que me siguen están muy interesadas en aprender este idioma específicamente. También me han estado preguntando en qué nivel está mi inglés y mi italiano. Yo tengo el inglés a mi nivel, para serles sincera, profesional y mi italiano, aunque no me gustaría decirlo, no me gusta admitirlo, mi nivel de italiano es nivel intermedio. En ambos idiomas me puedo comunicar, sea de manera escrita o incluso hablada, y en ambos casos yo he tomado clases en un instituto, para el italiano y para el inglés. Ambos cursos incluso los he tomado estando en Perú, y en ninguno de estos idiomas lo aprendí de la noche a la mañana. Siento que muchas personas dicen, no, que sin estudiar, ya sabes las cosas. A mí personalmente eso no me funciona, nunca me ha forcionado. Yo tengo que estudiar para aprender las cosas, es decir, tengo que leer, tengo que tomar clases, tengo que hacer preguntas, tengo que incluso fallar para poder mejorar. Tengo que practicar muchas veces, memorizarme las palabras, y por eso les estoy haciendo este video, porque he recopilado algunas cosas para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. En la mayoría de institutos de idiomas dividen las clases entre escucha, escritura, también la dividen en el tema de hablado, y en este video de hoy, como les iba adelantando, les voy a dar algunos consejos que me sirvieron para poder aprender el inglés y el italiano a un nivel que me pueda, en el cual yo actualmente me siento con mucha confianza para poder mantener una conversación, y además me puedo expresar de una manera adecuada, que creo yo este es uno de los objetivos cuando uno aprende, o está aprendiendo en general un idioma. Esas recomendaciones son generales y van dirigidos especialmente para principiantes, para las personas que ya tienen un nivel, aunque sea básico en el idioma, son cosas que yo hago activamente para poder reactivar mis conocimientos en estos dos idiomas. Y vamos a empezar por el inicio. Número uno, le escucha. Es importante que te familiarices con el idioma que deseas aprender. Puedes escuchar, por ejemplo, música, ver películas o series o programas, incluso de televisión y videos, en el idioma que deseas aprender. Además, intenta hablar y practicar el idioma diariamente. Lo que a mí me ha servido bastante y que incluso lo usan mucho en las clases, es que he tomado a consideración inventar conversaciones posibles. Es decir, crear escenarios posibles y en base a eso crear una completa conversación. Si vas a ir, por ejemplo, a un museo, debes crear previamente una conversación con frases que vas a utilizar en esas posibles conversaciones que obviamente van a ocurrir en un escenario de un museo. Es decir, vas a tener que colocarte en ese escenario y ver qué palabras o qué adjetivos vas a utilizar. Créame que esto me ha ayudado en muchísimas, muchísimas oportunidades, incluso en entrevistas de trabajo. La segunda cosa más importante es el habla. Haz amigos que hablen el idioma. Es más fácil aprender un idioma cuando tienes amigos que hablan el idioma en el que tú estás aprendiendo. Buscas personas que hablen el mismo idioma, que incluso deseen practicarlo contigo y de repente puedan hacer un intercambio de idiomas. Además, podrás conocer la cultura del país en donde se habla ese idioma y aprender más rápido. Yo aquí, por fuerza, he tenido que hacer amigos de nuevo y ha resultado una cosa increíble. Las palabras que he aprendido inconscientemente me han ayudado bastante a tener más vocabulario. Así que la tercera cosa que yo les recomiendo es el tema de la escritura. Usa aplicaciones para aprender idiomas. Hay muchísimas aplicaciones para aprender idiomas, como por ejemplo Duolingo, Babel o Rosetta Stone. Estas aplicaciones son útiles porque te van a permitir aprender cualquier idioma y en cualquier momento. En este caso yo te voy a recomendar bastante que aprendas vocabulario básico. Es decir, aprende palabras y frases básicas del idioma. Empieza con vocabulario, que necesitas comunicarte en qué situaciones cotidianas, por ejemplo, cómo saludar, cómo pedir direcciones, cómo pedir comida en un restaurante. Por cierto, en el canal de TikTok de Vámonos.gl, ahí he subido bastantes videitos cortos para que esta práctica de escucha y de escritura se les haga mucho más fácil. La siguiente cosa que tienes que hacer es practicar, practicar y practicar. Amigos, como les dije a un inicio, la práctica hace el maestro. Y si quieres aprender idiomas, debes practicarlo todos los días. Es decir, una palabra por día. Puedes incluso hacer ejercicio, leer textos. Estos textos los puedes leer incluso en el idioma que deseas aprenderlo. Puedes ver películas, puedes ver series. Recuerda que eso no tiene que ser nada estricto o encasillado. Puedes hablar con amigos, utilizar el idioma en tu día a día con frases pequeñas. El punto es que tú quieras aprenderlo. Y como les dije, la constancia es la clave para lograrlo. Así sea una palabra que te aprendes al día, créeme que lo vas a necesitar y créeme que eso ya es un avance. Ahora, sé que hay muchas personas que se encuentran interesadas en emigrar específicamente a Italia y están dudando en si tomar clases de italiano. Amigos, tomen las clases, por favor. Se los pido, se los ruego con un favor incluso personal. Vayan e inscríbanse a las clases a las que encuentren. Y no tienen que ser clases privadas para que una clase sea buena. Todo lo contrario. Muchas de las clases económicas pueden hacer que ustedes se encuentren en confianza para poder continuar practicando el idioma. Si tienen las posibilidades, incluso aquí en Italia hay muchísimas escuelas que enseñan el italiano de manera gratuita. Hay muchos grupos en Facebook en donde muchas personas están buscando personas para conversar por chat, para poder practicar su idioma. Incluso, personalmente, a mí me he escrito en Instagram una italiana que ella deseaba aprender el español. Entonces, cada cierto tiempo cuando quiero practicar mi italiano, no le hablo por Instagram, ella me habla en español, yo le digo que está todo correcto y ella me habla en italiano y así hacemos un cambio de roles, amigos. Esta es una de las cosas más interesantes que tiene el internet, conectar con gente incluso de otros países, incluso con gente que no te conoces. Así que no desaprovechen esta oportunidad. Incluso, para las personas que se encuentran buscando aprender más italiano, pueden ir a onlineitalianclub.com igual el link a los directos se los voy a dejar en la cajita de descripción. Es una página muy interesante. Puedes encontrar clases de gramática, listening, el que les conté hace un momento, listening incluso para de diálogo, vocabulario, conjugaciones de verbos, más palabras para que ustedes puedan aplicar su léxico. y la segunda web es edutinacademy.com En este caso te van a tener que suscribir y las clases son en inglés, por eso les decía que era muy importante el tema de aprender inglés para poder tener el certificado. En esta página, en esta última página que les acabo de comentar, sí van a tener que pagar, pero sí, por ejemplo, ustedes no necesitan el certificado y solamente quieren aprender o mejorar su italiano, esta página tiene clases muy completas y lo mejor es que ambas clases que les acabo de indicar, estos dos websites, todas son gratuitas, así que no es que te van a pedir un cobro o nada, ustedes solamente van a estas páginas y empiezan a hacer su vocabulario, su listening, incluso en la primera página que les comenté pueden utilizar un test. Yo lo tomé, por eso sé que estoy en el intermedio y creo que les va a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan ir aprendiendo estos idiomas, amigos, la práctica se me ha visto, lo vuelvo a decir, porque sé que estudiando se aprende, no hay ninguna otra manera, o estudias, o practicas, o lees, o escribes, pero todas estas cosas, ustedes las tienen que hacer por su parte para que ustedes puedan notar un avance. Recuerden que este video yo lo hago con todo el amor del mundo, si ustedes como bilingües, trilingües, políglotas, tienen otras ideas, otras opciones, tal vez algún comentario adicional respecto a cómo pueden otras personas aprender el idioma, lo pueden dejar en los comentarios. Espero que se suscriban a este canal porque estoy subiendo más rápido contenidos y creo que les va a interesar bastante, así que nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Chau!